Un nuevo hecho sicarial irrumpió en la tranquilidad de un hogar del barrio Brisas de la Paz, cuando sicarios hacia la 1 y 10 de la tarde ingresaron al inmueble y llegaron hasta la habitación de la víctima disparándole en repetidas oportunidades. José Villarreal Torres descansaba luego de su jornada laboral y hasta donde se encontraba llegaron dos sujetos, quienes sin mediar palabra le propinaron varios impactos de arma de fuego, posteriormente huyeron del sitio. Con este hecho se suman 53 muertes en hechos sicariales en lo que va corrido de 2024. Aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades.